¡Hola chicos! ¿Sabéis quién ha venido? ¡Sí! ¡Soy yo, Bob! ¡Acompañadme a la calle de aprender! ¡Hola chicos! Soy Bob el Tren, vuestro DJ y anfitrión. ¡Bienvenidos a mi show! Los participantes en este show serán las letras del alfabeto. ¿No es genial? Cantarán, bailarán y nos enseñarán sonidos que empiezan con las letras. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro maravilloso jurado. ¿Estáis listos, jurado? ¡Sí, Bob! Vamos a prepararnos para pasar un día muy I, I interesante con la señora I. ¿Alguien vio por ahí a la señora I? ¡Bien! ¡Aquí está! Ya llegó la señora I, me encanta verla por aquí. Es muy ilustre, ya la veis. Creo que bien lo pasaréis. Ya ha llegado, es verdad. Soy la letra y mi dad. Los insectos empiezan por I, 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 I y a veces te pican a ti, ti, ti. Si hace calor pongo I, 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 me quiero refrescar. Y muy bien me sentará. ¡Hielo! Si junto muchos bloques de I, 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 Ielo, podré hacer un iglú. Si estoy en el polo del frío, yo me resguardaré. I, 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 I. A veces me encanta recibir una invitación. Porque eso puede significar una gran celebración. A un cumpleaños me han invitado, mi vestido llevaré muy bien planchado También galletas llevaré y con azúcar las haré Iron, icing sugar Y no debemos olvidar uno de los dulces que nos gusta más En taza, cono o un gran tarrón Nos comeremos un rico, rico helado Ah, 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 ice cream, helado Y después en un tintero pondremos el bolígrafo entero Y escribiremos gracias en un papel con la tinta que hay en el ink Si te pones enfermo, algo te va a pasar Tendrás que ir al doctor y te pondrá una inyección Ha sido muy divertido pero tengo que marchar Me espera mi pequeña iguana a la que tengo que alimentar Pero antes de irte, escucha tu puntuación Impresionante, imaginativa, inteligente, impecable, increíble Gracias a la señora I y a nuestro imponente jurado Volveremos enseguida con los sonidos de más letras del alfabeto Adiós Chicos, mirad el vídeo de nuevo Y contad el número de palabras que comienzan con cada letra del alfabeto En este episodio No olvidéis poner las respuestas en la sección de comentarios de abajo ¡Gracias!